Hola, les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo de Costumbres Rurales. Nos situamos nuevamente en el paradisíaco valle de Trasla Sierra, al pie del cordón montañoso de las sierras grandes cordobesas, región que se caracteriza por los exquisitos sabores que logran los múltiples productos que se obtienen en su ruta alimentaria. Hoy vamos a ocuparnos de otra especialidad en auge de dicha zona, el aceite de oliva. Desde la experiencia de una de sus plantaciones más modernas, la empresa Sierra Pura, varias veces premiada por los atributos del virgen extra que logran obtener. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. El aceite de oliva es un elemento básico en la clásica dieta mediterránea y distintivo de la cocina de calidad. Un producto sumamente natural que no contiene aditivos ni conservantes, y cuanto más veloz se logre su extracción desde el tiempo de la cosecha de las aceitunas, más placentero será su sabor. Con mayor o menor intensidad y picor, el aroma es su máximo atributo, y los expertos en la materia aconsejan su consumo dentro de los 24 meses. A nivel mundial el principal productor es España, seguido de Italia, Grecia y Portugal. En Sudamérica el más importante es Argentina, aunque con una modalidad distinta a la que vimos en la Madre Patria, donde el negocio tiende a la concentración en grandes cooperativas. Aquí la industrialización y comercialización se realiza mayormente individual y es muy tradicional la venta directa al público, como parte del atractivo que ofrecen las distintas regiones turísticas del país a través de las llamadas rutas alimentarias. Sierra Pura es una fábrica de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Córdoba. Nosotros estamos en el paraje Corralito, perteneciente a la localidad de Loyaba, en Traslasierra. Cuenta con 40 hectáreas de casi 13.000 plantas. Comenzamos a plantar en el año 2005. Seguimos plantando en diferentes años hasta el 2012. Son plantas obviamente todas muy jóvenes. Estamos en la sexta cosecha. También de diferentes variedades. Tenemos en este momento siete variedades. El 60% aproximadamente es de la variedad Arbequina. Y el resto está distribuido en variedades como Manzanilla, Picual, Coratina, Frantoio, Barnea y Arauco. Esta es una empresa familiar que cultiva de manera muy artesanal y de forma orgánica, aprovechando el privilegiado microclima que presenta el valle de Traslasierra. Un suelo con un justo equilibrio de nutrientes, agua muy pura que proviene de arroyos y vertientes, que cuenta con más de 300 días soleados en el año. Nosotros estamos en una zona con suelos semiáridos, los cuales son muy aptos para el cultivo del olivo. Estamos en un ambiente y en un clima también muy propicio para el cultivo del olivo. En esta zona predomina el clima que suelen algunos decir microclima, por la cercanía a la localidad de Merlo. El aire está cargado de ionización negativa. Y de esta manera el clima es propicio en todo aspecto. Las primeras plantaciones de Sierra Pura allá por 2005 fueron de la variedad Arbequina, la que ocupa el mayor porcentaje del olivar. Muchos la llaman precisamente la variedad aceitera y se expresa de manera excelente en esta región montañosa. En segundo lugar se ubica la variedad Manzanilla y luego, en menores porcentajes, las otras cinco, que sirven no solo para elaborar los distintos aceites varietales, sino que se utilizan como base para los diferentes blends que logran cada año. Comenzamos con un marco semi-intensivo, ¿sí?, de 7 por 5 y también una parte de superintensivo. Nuestra plantación, justamente por haber comenzado en el 2005, es una plantación muy joven. Todas nuestras plantas aún están dando sus primeros frutos, por así decirlo. Son todas plantas de injerto. Estas plantas de injerto normalmente comienzan a producir al cuarto o quinto año, con lo cual nosotros estamos recién en nuestra sexta cosecha. Y normalmente se dice que el olivo tiene una alternancia, un periodo en el cual anualmente produce una buena cantidad y el próximo año baja su producción. Se suele decir que la planta descansa o se autorregula. De esa manera, año a año, algunas plantas producen y otras no, y se va estableciendo una cosecha promedio. Pero sí siempre tenemos en cuenta eso, de que un año hay una buena producción y se alterna con un próximo año en donde la producción de la planta se autorregula o baja. La producción anual se ubica en torno a los 200.000 kilos de aceitunas, cifra que, pese a los altibajos lógicos que se dan según las condiciones de clima que presenta cada temporada, va mostrando un franco crecimiento por tratarse de una plantación muy joven. De las 13.000 plantas, hay actualmente un 70% en producción y las restantes se irán incorporando a medida que crezcan. Si bien cuentan con riego asistido, el agua se raciona responsablemente conforme la disponibilidad que presenta cada temporada, atentos al régimen de lluvias recibido. Nuestra plantación está 100% controlada por riego por goteo. Nuestra idea desde el primer momento, cuando comenzamos con este proyecto, desde el primer momento siempre fue hacer un uso a discreción o hacer un uso totalmente controlado. y cuidar el recurso del agua. Esta es una zona donde hay probablemente una gran parte del año donde hay sequía, entonces tenemos una reserva de agua y tratamos a la planta de que tenga el mejor cuidado posible. No hacemos un uso del agua como en otras plantaciones se solía hacer de riego por manto o por inundación. Para nosotros es importantísimo que se cuide ese recurso. Es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Regresamos en instantes con la producción de aceite de oliva en Traslasierra para hablar del manejo de la plantación y el trabajo de cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!